Es un partido único y especial, del simpatizante, del fans, de todo el mundo. Todo el mundo entiende que es un único partido, es una final del mundial y prepararse a cuáles son las cosas que uno debe hacer. La verdad no hay una receta. Entro a la cancha a través de mis decisiones, las decisiones de mis colegas. Entonces me parece que esa es la clave, sentir que hay un equipo de referencia. Amigos, los colegas que ayudaron a que esto sea realidad y tener esa sensación de saber que estás en las finales.